Entonces, la idea de preguntarles a quienes han estado trabajando con el nuevo sistema penal acusatorio no es llevarme las quejas para Fiscalía, no es llevarme las quejas para Defensoría Pública o para el Poder Judicial, no, no, no. Se trata de valorar en conjunto qué estamos haciendo y cómo esto va a repercutir en los justiciables. Al final nos interesan los ciudadanos, porque si lo que vamos a hacer es generar más impunidad, si lo que vamos a hacer es generar más corrupción, valiente papel estamos haciendo desde las instituciones públicas. De eso se trata este intercambio con la comunidad jurídica guerrerense. Tenemos muy poco tiempo, porque en este periodo que va a terminar en octubre para el gobierno de Rogelio Ortega, le va a tocar la implementación en las zonas que podemos considerar como fuertes. Y esta implementación va a tener consecuencias en el mediano plazo. Por eso lo que necesitamos es preguntarnos cómo está operando aquí, cuál es la percepción que tenemos. Y la percepción no se debe basar en que, ah, esto es bueno, sino cómo ha funcionado. Secretaría General de Gobierno. Juntas y Juntos Podemos.